Muy buenas a todos, aquí estamos con un capítulo más de la Hohenberg Definitive Edition, estamos con la campaña de Imperium Romano de la Pax Romana, estamos ya con la tercera misión, habíamos terminado la misión del año de los cuatro emperadores, que la verdad, no sé, no ha sido lo esperado, ha sido bastante triste esa misión, así que veremos cuál toca ahora. Después de un siglo de declive y relativo letargo, Persia ha revivido como potencia global. El ineficaz estado parto ha sido derrocado por la casa de Sasán, que ha formado una nueva dinastía y rápidamente se ha erigido en dueña de las antiguas tierras partas. En respuesta a la amenaza que representaba para la frontera oriental del Imperio Romano, el emperador Valeriano partió a la conquista de las tierras del Imperio Sasánida. Por desgracia, tras un desastroso enfrentamiento contra el rey persa Sapor I cerca de Edesa, Valeriano fue capturado y llevado a la capital persa de Tesifonte. Enviamos a los persas una caravana con oro y piedras preciosas como rescate para Valeriano y para aliviar la tensión entre los romanos y sus vecinos Sasánidas. Sin embargo, la caravana fue atacada y el rescate robado. Hay grupos de bandidos partos y palmirenos que todavía operan desde enclaves ocultos en los Montes Zagros. Deberás restaurar el orden en la región, recuperar el rescate y entregarlo en Tesifonte. Vale, pues es rescate en Tesifonte. Nos vamos a enfrentar al Imperio Sasánida. Los partos, pues esto ya se me vincula una historia con otra. En el Ron Total War me estoy pegando con los partos y aquí los partos ya han sido derrotados y se ha instalado la Dinastía Sasánida. Así que nada, bueno, objetivos, recapturar los tres carromatos con tributos, artefactos y entregarlos en palacio, al pie de la maravilla de Tesifonte. Pistas. Tu prioridad debería ser construir murallas y torres. El enemigo sabe que vendrás y está planeando un ataque sorpresa. Vale, bien. Pudieran haber algunos aldeanos romanos en la región. Utilízalos para llevar suministros a tus fuerzas. Vale. Ten cuidado con las fuerzas Sasánidas, que no dudarán en capturar tu tributo. Evita conflicto. No permitas que nadie, incluyendo tus aliados, se acerquen a tu tributo. Vale. Pues nada, vamos a ver. El imperio Sasánidas es aliado. Los saqueadores parses es enemigos. Los bandidos palmierenos es enemigos. Y los forajidos partos es enemigos. Vaya tela. Vaya tela. Esos son los que protegían el... Vale, pues venga. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vale, tenemos por aquí comida. Tenemos oro. Tenemos un granero, pero no tenemos aldeanos. Vale, paso de quedarme ahí. Y más oro, joder. Hostia, qué cantidad de oro, ¿no? Pero yo en verdad me alegro y estas cosas, pero es que no. No tengo... No tengo... Cuño. No sé si es un problema más. Vale. O vente para acá. A lo mejor tienen pinta que aquí arriba tenemos los aldeanos. Bueno, pasa. ¡Ah! Y le cae el pepo. Vale, bien. Bueno, vamos a ver más esta torre. Y vosotros venimos cuando acabamos. ¿Quién tiene pinta? ¡Ay, igual! ¡Ay, igual! ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! ¡No me mejoras! ¿Cómo que hay aquí, no? Ah, mira. ¿Dónde tenemos un aldeano? Ha aparecido un aldeano. Pues venga Vamos a construir la base ¿Qué es lo que se ha construido aquí una torre? Vale, tenemos muchos recursos Y eso es bueno Voy a dejar un poquito ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Gol! ノ A ver, si tenía aún más aldeanos también. ¡Mira la leche que no los he visto! Están tapados por los árboles y no los he visto. ¡Selmes! 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 Vale, no tienen muchos puntos, la verdad. Bueno, sí, los saqueadores persas sí tienen bastantes puntos. Vale, vamos a construir unas cuantas torres, por si acaso vienen a atacarnos. ¿Lógen? ¡Vamos! 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 Nosotros venimos para acá. ¿Cuántos tenemos aquí? Aquí tenemos cinco. Vamos a poner otros cinco por allá. No me gusta que te acerques mucho por aquí. Bueno, vale. Bueno, vale. ¡Ey! ¿Coñate la catapulta? ¿Coño? ¿Coño? Vamos. Vale, pues cuatro... Vamos a sacar uno más. lo que mira no mira que civilización llevamos ahora llevamos otra de las romanas que antes como llamábamos a los palmirios mejor mejor vale on this shhh no hace falta ocupar esto vale vete por aquí vale vale tenemos cuatro en la madera cinco con este y otro tres ocho vale bien coño aquí hay un león ah que me estaba dejando a los aldeanos una desesperada, ¿no? una desesperada, ¿no? vale vale, perfecto vamos a sacar un cuatro para el oro sí, porque ya veo que voy a empezar a necesitar oro a punta pala el problema el problema es que aquí no les puedo acercar mucho oh, mira aquí hay más aquí a lo mejor sí sí, ahí creo que sí vale, cambio de planes cambio de planes necesitamos torres necesitamos torres pero ya y y necesitamos también construir el mercado para aumentar la distancia de las torres hombre vale zombis abadakas isso no vamos vamos Vale, bien Pues vamos a construir unas cuantas torres más por aquí Visto lo visto, las vamos a necesitar Vale, bien No sé si puedo mejorar, no creo que no, no puedo Como no salen tan baratas las torres Nos lo podemos permitir Vamos a ir construyendo ya los cuarteles Sí, vamos a ir construyendo los cuarteles Vale, perfecto ¡Ey! ¡No, no, no! ¡También deberíamos construir un taller de maquinaria de asetio! Creo que vamos a sacar balistas Sí, yo creo que sí Hostia, cuesta mucho Vamos a ir rompiendo aquí las torres Vale Esta pantalla creo más o menos parecida A la original No me voy a hacer esto aquí No me voy a hacer esto aquí Vamos a ir sacando unos cuantos Como no vamos a necesitar más comida, más madera, digo, ah, más piedra, venga, lo digo A ver, veníos por acá que aquí tenemos fiesta, si no me equivoco Coño, ¿sube las ventanas? ¿Qué leches es eso? ¿Qué leches es eso que tiene tantas? Bueno, da lo mismo, no nos vamos a centrar en esa zona Es que ni quiero saberlo Ahí va, hay otra Otra balista aquí ¿Tú voy a otra torre por aquí? Vale Pues venga, vamos a irnos moviendo ya Venga, Adrián Vaya a este lado, vaya a este lado Vaya a este lado, vaya a este lado Hoy, vaya a este lado Quiero que hay mucha gente. Esto es muchísimo bien. No me jodas todo lo que había ahí. No hay nada más. ¡Vaya tela! Sí, pues estamos como para... Sí, ya lo sé. Ah, justo como si no hacen cosas. ¡Vamos! 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 Bueno, encima se empiezan a gastar las granjas. ¡Vamos! 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 Tiene pinta Que la vamos a hacer con balistas Tiene toda la pinta Mira que tenemos más oro ¿Vamos!? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay aquí? ¡¡Eh, no! ¡¿En serio?! Vale, veníos para acá Vale Vale Que me lo rompe Mira que hay un arte tato Vale 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 No, 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 no. A ver que me lo rompe. Bueno, en verdad me da lo mismo, porque no puedo sacar más. Y además tenemos aquí más oro, así que perfecto. Mira, aquí hay otro otro. Vale, vosotros vente por acá con los soldaditos. Somos. No, 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 no. No, no, no. No, vente para acá. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale, vamos a enviar unos poquitos soldados hasta aquí. A ver si tenemos algo... algún enemigo. No, no. No, no. La balista los... Vamos. 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 ¿En serio tienen barcos? Ah, vale, vale, vale. Hay murallas por aquí. Bueno, aquí había una balista que era la leche. Vale, bien. Perfecto. ¿Qué lecce pasa? No sé, hay más bosque por aquí. Anda, dejar de molestar un poco. ¿Dónde? Pero ¿y dónde sale? No, 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 no. Esto me han construido. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Se han puesto a sacar aldeanos y tropas ahora? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Está bien para acá? Estoy flipando. Lo que me hayan hecho al principio lo están haciendo ahora. Es que no me lo creo. No me lo creo. Lo que no han hecho al principio lo están haciendo ahora. ¿Ah? ¿Dónde? 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 Creo que se ponen ahí a hacer algo que parezca este... Vale, he venido para acá. ¿Ya está? Qué sabidillo, de verdad. Venga, para estar. Vale, vale, vale. Vale, venga, vamos a ir avanzando. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¡Que vayas, por favor! Vale, pues en principio ya está Solo llegará el templo y ya está Toda la caballeta que había aquí No sé dónde leches se han metido No tengo ni idea Vale, pues listo ¡Suscríbete al canal! No sé dónde se ha desaparecido toda la caballería Vale, pues hasta aquí la misión Tu rápida y efectiva respuesta en Mesopotamia Ha restablecido la fe del pueblo en el ejército romano Por desgracia, el rescate ofrecido no ha parecido suficiente a los persas Y el antiguo emperador valeriano Pasará el resto de sus días como esclavo de Sapor I Sin embargo, no todo está perdido Tus éxitos han convencido a los palmirenos de que Roma sigue siendo fuerte A pesar de la presencia de su peligroso vecino del este Y te prestarán su apoyo contra los sasánidas en el futuro Vale, pues hasta aquí la misión Nos vemos en la siguiente misión Que será la de Zenobia, reina de Palmiria Hasta la próxima